Volvemos gente, volvemos Compartan, compartan, compartan Manden sus saludos Compartan, compartan Saludos Anthony Roque para la linda gente de Canal Tulsura Saludos mi hermano Compartan, compartan Saludos, compartan Seguimos de Yunga y Pampa Guaylas Saludos mi hermano Saludos César Huerta, saludos Manden sus saludos y compartan Gente linda, compartan Seguimos de Yunga y Pampa Guaylas Saludos mi hermano 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Saludos, saludos Luis, saludos, muchas gracias. Soja la chela Sonia, soja la chela. Soja la chela, soja la chela. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!